A media luz, en febrero del 2013 se llevó a cabo la edición XLVI del Super Bowl en el Superdomo de Nueva Orleans. El partido se desarrollaba con normalidad entre Ravens de Baltimore contra los 49ers de San Francisco cuando los cuervos ganaban 28 a 6. En el tercer cuarto, casi todo el alumbrado del estadio techado se apagó instantes después que Jacobi Jones corrió 109 yardas hasta el tag zone por los Ravens al recibir la patada inicial del segundo tiempo. Pero Philip Allison, portavoz de Entery New Orleans, empresa que ofrece el servicio de energía eléctrica en el estadio, dijo que la luz llegaba al estadio. Pero antes de que se apagaran las luces, toda nuestra distribución y transmisión de energía al Superdomo operaba como era esperado, dijo Allison. El problema, al parecer, se originó de una falla en el equipo que operaba la gente del estadio, agregó. Pero, árbitros vendidos, haya a quienes el arbitraje del Super Bowl 40 fue el peor de la historia. Los Pittsburgh Steelers derrotaron 21 a 10 a los Seattle Seahawks. Dicen que fueron claramente favorecidos por las decisiones de los oficiales. El jugador Joey Porter acusó a los árbitros de querer robarle a los Steelers el partido contra Indianapolis. Los Seahawks podrían haber hecho más por sobreponerse a las malas llamadas de los árbitros. Los Seahawks perdieron 161 yardas por penalidades, si se combinan las yardas de castigo, 70, con las que el equipo había avanzado en la jugada, 91. No hay que cantar victoria, antes de tiempo el tackle defensivo Leolet de los Dallas Cowboys recogió un balón suelto en el Super Bowl 27 y estaba en su camino a la gloria mientras se dirigía a lo que parecía ser un touch sound. Sin embargo, antes de llegar a la zona de anotación, decidió divertirse un poco con el fútbol. En ese momento, Don Vive llegó por atrás y golpeó el balón, zafándolo de su mano. Los Cowboys ganaron 52 a 17. Marcador con historia el Super Bowl 24 se jugó el 28 de enero de 1990. Los San Francisco 49ers con Jogas Montana y Harry Rice y... John Taylor superaron ampliamente a John Elway y los Broncos de Denver por un marcador de 55 a 10. El partido se jugó en el Superdomo de New Orleans y el MVP fue Jogas Montana, el quarterback de San Francisco. Con 22 de 29 pases completos para un total de 297 yardas y 5 TD, un récord en el Super Bowl. Además logró un 75,9% de rendimiento de pase y con 13 pases completos consecutivos, otra marca del Super Bowl. Por poquito, el Super Bowl 13 definió al campeón de la temporada 1978 a 79 de la NFL. El partido se disputó el 21 de enero de 1979 en el estadio Miami Orange Bowl. Desde su comienzo el partido fue emocionante. Con cambios de resultado, la clave de la victoria de los Pittsburgh Steelers fue que aprovecharon todas sus oportunidades de anotar. En cambio Jackie Smith de los Dallas Cowboys dejó caer un pase en la zona de anotación en el tercero cuarto, cuando se encontraba solo. Ese error le costó el partido a los Dallas Cowboys quienes entraron al último cuarto. Con una desventaja de 4 puntos. Durante el cuarto cuarto los Pittsburgh Steelers anotaron dos touchdowns en 19 segundos. El primero fue por una carrera de 22 yardas de Franco Harris y el segundo por una recepción de 18 yardas. De insual los Pittsburgh Steelers tomaban una ventaja de 35 a 17. El juego se decidió a falta de 17 segundos, cuando los Pittsburgh Steelers recuperaron el balón tras un intento de patada corta de los Dallas Cowboys. Terry Bradshaw lanzó para 318 yardas y 4 pases de anotación, lo que le valió ser elegido el jugador más valioso del partido. Chuck Neuss se convirtió en el primer entrenador en ganar 3 Super Bowl. Pocos son los sucesos que ensombrezcan el Super Bowl, aunque los medios tiempos son los que más dan de qué hablar. Gracias por ver el video.